Ja, 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 ja. ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Naki! ¡Ya está armada! Je, je, je. ¡Oh, oh! No creí que fuera tan difícil de armar. ¡Ni yo! ¡Pero sigamos intentándolo! ¡Chicos! ¡Yo tengo la solución! ¡Qué bien! ¡Ya está armada! ¡Adiós! ¡Qué bien se está aquí! ¡No pasa nada, hermanita! ¡Ha sido muy divertido! ¿De verdad? ¡Chicas, miren! ¡No me acordaba que mi mochila se puede convertir en tienda de campaña! ¡Solo hay que apretar aquí y... ¡Yupi! ¡Vamos, perruno! Mi varita indica que es por aquí. ¡Genial! ¡Ya tengo ganas de ver a Tati, Lili, Missy Fook y a Mr. Monning! ¡Sí, perruno! ¡Lo vamos a pasar genial en el campamento! ¡Uy, espera! ¡Ahora la varita me indica que es por el otro lado! ¡Pues caminemos para el otro lado! ¡Ay! ¿Y ahora qué sucede, abuelita? ¡Es que mi varita me indica que es hacia el otro lado! ¡Ah! 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 Abuelita, yo creo que nos hemos perdido y que deberías cambiar tu varita. ¿Mi varita? ¡Sí, abuelita! ¡Tu varita es muy antigua! ¡Tú tranquila, bonita! ¡Que no te pienso cambiar por otra varita, chiquita mía! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Yupi! ¡Adiós, hormiguita! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Oh! ¡Es hora de ir a comer! ¡Tati! ¡Tati! ¡Ja, ja, ja! ¡Tati, tengo hambre! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Missy Fook! ¡Oh! ¡Hemos olvidado la comida en casa! ¡No pasa nada! ¡Iré a buscarla! ¡Yupi! ¡Missy Fook son bárbaros! ¡Ay, qué cansada estoy, perro! ¡Ah! ¡Yo también, abuelita! ¡Ah! ¡Tres, tris, tras! ¡Unas cuantas lámparas mágicas nos iluminarán! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué les parece si contamos alguna historia? ¡Sí, sí! ¡Una historia! ¿Puedo comenzar yo? ¡Ajá! Érase una vez, en un campo muy, pero muy parecido a este... ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito es caminar por el bosque! ¿Abuelita? ¿Perruno? ¡Ah! ¿Qué hacen ahí colgados? ¡Oh! Íbamos de campamento, pero nos hemos perdido! ¡No se preocupen! ¡Yo los ayudaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y fue entonces cuando el monstruo de barro apareció con sus dos amigos y comenzó a rugir! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilos, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo es un búho! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hajajajajajajaj! ¡Hajajajaj! ¡Oh! ¡Dati! ¡Ay! ¡Qué bonito eres! ¿Quién es el más bonito? Ahora ya estás listo para ir a dormir. Tranquilo, chiquitín. Ya sé que es la hora del cuento. Érase una vez un pajarito muy bonito que viajaba por el mar cuando... ¿Mosquito al habla? ¿Cómo? ¡La Carrera Anual Prehistórica! ¡Lo había olvidado! ¡Gracias, chiquitín! Pero ya sabes que tú no puedes venir. Por eso, viajaremos en el tiempo hasta la casa de Tati y Misifu para que cuiden de ti. ¿Tati? ¿Misifu? Pero, chicos, ¿qué hacen vestidos así? Veníamos del Océano Mágico. Bueno, hemos ido a visitar a nuestras amigas sirenas. ¿Y tú qué haces aquí? Pues... he venido... porque... ¿Podrían cuidar de mi chiquitín mientras estoy en la Carrera Anual Prehistórica? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí, mosquito! ¡Puedes irte tranquilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tati y yo lo cuidaremos muy bien! ¡Gracias, chicos! Bueno, chiquitín, vendré pronto a buscarte. ¡Yo también te voy a echar de menos, chiquitín! ¡Tranquilo, Mosquito! ¡Lo vamos a mimar mucho! ¿Estará bien, verdad? ¡Sí, Mosquito! ¡Estará muy bien! ¡Tranquilo! ¡Te lo puedes quedar! ¡Adiós, chiquitín! ¡Mira, Missy Fu! ¡Creo que le gustas! ¡Oh! ¡Qué bonito es! ¡Es súper apapachable! ¡Tanquilo! ¡Socorro! ¡Ya estás limpio, Missy Fu! ¡Mucho mejor así! ¡Vaya a buscar agua! ¡Ah, mami, Missy Fu! ¡Puedes comerte mi comida! ¡Gracias, Tati! ¡Piu, piu! ¿Y ahora qué le pasa? Creo que echa de menos a Mosquito. ¡Mmm! ¡Viajemos hasta el tiempo donde vive Mosquito! ¡Missy Fu, corre! ¡Aaah! ¡Nos va a devorar! ¡Menos mal que lo hemos perdido de vista! ¡Missy Fu! ¿La roca se está moviendo o es mi imaginación? ¡Aaah! 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 ¡Bus, bu, 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 bu! ¡Bus, bu, 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 bu! ¡Aaah! ¿Mosquito? ¡Gracias por traerme a Pajarito, chicos! ¡Bus, bu, bu, bus, bu! ¡Ellos son mis amigos! T-Rex y Spooky. ¡Hola! ¿Quién ha ganado la carrera? ¡Yo! ¡Bienvenidos a la aventura en la selva! ¡Una aventura creada para que se diviertan! ¡Yupi! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Tienen que encontrar el tesoro que está escondido en algún lugar de esta selva! ¡Pero cuidado! ¡En el camino encontrarán peligrosas tarántulas y serpientes hambrientas! ¡¿Qué?! ¡Nos vamos a casa! ¡Esperen, chicos! Tienen tres comodines. Una varita mágica, la cabaña del mago y el comodín misterioso. Que no sabemos lo que es ni para qué sirve. También tendrán la ayuda del guía. Él les enseñará el mapa cada vez que lo necesiten. ¡Huesitos! ¡Ah! Una cosa importante. Los comodines solo se pueden utilizar una vez. ¡Aceptamos la aventura de la selva! ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Yujú! ¡Muy bien, chicas! ¡Es hora de comenzar la aventura! ¡Sí! ¡Sí! Pero, ¿cómo sabremos por dónde debemos ir? ¡Muy fácil, hermanita! ¡Solo tenemos que llamar a Huesitos! A la cuenta de tres le llamamos. ¿Sí? ¡Uno, dos y tres! ¡Huesitos! Aquí estoy y les traigo el mapa. Tienen que ir por aquí. ¡Muchas gracias, Huesitos! ¡Vamos, chicos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡Ah! Es hora de utilizar un comodín. ¡Yo utilizaría la... ¡El comodín misterioso! ¡El comodín misterioso! Ok. ¡Usemos el comodín misterioso! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Vengan, chicos! ¡Ya casi llegan! Aquí tienen el mapa para saber por cuál camino tendrán que ir ahora. ¡Mira! ¡Tenemos que ir a estos tronquitos! ¡Es por aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Nosotros podemos hacerlo! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Nosotros podemos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, chicos! ¡Cocodrilo bonito! ¡No me comas! ¡Cocodril! ¡Tres tristras! ¡Mi hermanita a salvo estará y el cocodrilo bueno con ella será! ¡Gracias, bonito! Ya hemos llegado al final de la aventura y... ¡Aquí no hay ningún tesoro! A lo mejor... ¡Comadín, aparece! ¡Hola, chicos! ¡Hola, gran mago! ¡Aquí tienen el tesoro! ¡Súper Garra! ¡Felicidades! ¡Lo han conseguido! ¡Bravo! ¿Y dónde está el tesoro? El tesoro son nuestros amigos. Tener amigos tan grandes que son capaces de crear aventuras para que nosotros nos divirtamos. ¡La amistad es un gran tesoro! ¡Súper Garra! ¡Súper Garra! ¡Nadie! ¡Gran Mago! ¡Ven con nosotros! ¡Está bien, chicos! ¡Iré! Mejor los veo desde la orilla. ¡Que el agua está muy fría! ¡Hasta luego, Gran Mago! Lo siento, Mr. Moni. No pasa nada, Lily. ¡Me va a quedar un castillo bien bonito! ¡A que sí, pequeño amigo! ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡Volveremos a intentarlo! ¿Me ayudas? ¡Volveremos a intentarlo! 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 ¡Volveremos a intent ¡Nos ha quedado genial! ¡Hora de hacerse una foto! ¡Oh, no! ¡Tienes razón, amiguito! ¡No nos rendiremos! ¡No nos rendiremos! ¡Vamos! ¡Estamos muy lejos de la playa! ¡Mira, Mr. Money! ¿Nos podemos subir a esa roca de ahí? ¡Buena idea, Lily! ¡Al final, en vez de hacer un castillo, hemos construido una piscina! ¡Para la playa! Si no tuviera mi mochila, sería más fácil. ¡Son Tati y Misifu! Y les persiguen un tiburón y un pulpo. ¡Misifu, corre como puedas hacia aquella roca de allí! ¡Date prisa, Tati, porque el efecto de la pesta pronto se acabará! ¿Y ahora qué hacemos? ¿No tienes ningún perquito en tu mochila, Mr. Monning? ¡No! De hecho, hoy no llevo ningún invento que nos pueda ayudar en esta situación, chicos. ¡Tengo una idea! ¡Llamemos al Gran Mago! ¡Gran Mago! ¡Oh, no! ¡Mis amigos están en peligro! ¡Yahú! ¡Tor! ¡Tor! ¡Tortuga! ¡Demasiadas emociones por un día! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Es alucinante! ¡Es genial! ¡Me alegro que les guste, chicos! ¡Ya pueden subir! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué miedo, Lili! ¡Uuuh! Tranquilo, mosquito. No tienes nada que temer. ¿Quién crees que será el primero en aparecer? ¿Quién osa despertarme de mi sueño? ¡Qué susto! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Pero si es el conde Drácula! ¡Soy tu fan number one! ¡Lili, haznos una foto con él! ¡Diga patata! ¡Batata! ¡Oh, no! ¡Qué pena! ¡Yo quería pedirle un autógrafo! ¡Oh, no! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué perrito tan bonito! ¡Se parece a Perruno! ¿Quién quiere un huesito? ¿Quién quiere un huesito? ¡Mira lo que le han hecho mis preciosos coimillos! ¡Y a mí un chinchón! ¡Y yo apenas puedo ver! ¡Lo siento, chicos! ¡Lo siento! ¡Y si Poo, esto me da miedo! ¡A mí también! ¡Y a nosotros! ¡A ver! ¡Tranquilos, niños! ¡Yo los protejo! ¡Ánimo, princesa mía! ¡Ya no hay nada que temer, chicos! ¡Es nuestra superabuelita! ¡Yupi! ¡Zombie, es tu turno! ¡Tranquilo, zombie! ¡Con esta armadura no te pasará nada! ¡Qué divertido ha sido! ¡Chicos, no se han portado muy bien con mis amigos! ¡Lo sentimos mucho! ¡Lo sentimos mucho! ¡Están preparados para entrar al pasaje del terror! ¡Muy bien hecho, Momia! ¡Al final, se han asustado! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué te pasa, Missy Foo? Voy a llamar a emergencias ¡No me encuentro bien! ¡Tú tranquilo, Missy Foo! ¡Tranquilo! ¡Pobrecito! ¡Ya! ¡Cuidado, que me encuentro mal! ¡Deprisa, Tati! ¡Hola, amiguito! ¡Eso, Missy Foo! ¡Tarán! ¡Missy Foo, gatito bonito! ¡Ya voy a curarte! ¡Tati, ¿es normal que a Missy Foo le cambie el color de la cara? ¿Eh? ¡Ay, pero qué le está pasando! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Uf! ¡Está ardiendo! ¡Y comienza a desvariar por la fiebre! ¿Qué haremos? ¿Puedes ir a buscar a la abuelita? ¡Seguro que ella tiene la solución! ¡Miau! ¡Voy corriendo! ¡No te preocupes, hermanita! ¡La doctora Lily ya está aquí! ¡Menos mal, Lily! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Tarán! ¡A ver, a ver! ¡Ah! 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 ¡Uy, Missy Foo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡No escucho nada! ¡Ah! 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 ¿Qué tiene Lily? ¡Ay no! ¿Es muy grave? ¡Pues la verdad es que tengo que darte una mala noticia! ¡Ah! 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 ¡Pociones mágicas! ¡Y yo a mi fiel muñeca para cuidarte! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡No! ¡Ah! 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 Esperemos que funcione! ¡Ah! ¡Abuelita! ¿Qué pasa? ¡Vaya! Parece que la poción no le hace mejorar. Al contrario. Ha empeorado. Ahora tiene fiebre. ¡Tranquila, abuelita! ¡Si la fiebre ya la tenía! ¡No se preocupen! ¡La enfermera Lili sabe cómo se baja la fiebre! ¡Y yo la ayudaré! ¡Tranquila, Lili! ¡El hielo le curará el chicho! ¡Parece que tiene un poquito de frío, ¿no? ¡Así le bajará antes la fiebre! ¡Pisifu! ¡Aquí te traigo una sopa calentita! ¡Ah! ¡Por todos los conejos del mundo! ¡Mundial! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Darle un baño de agua fresquita para que le baje la fiebre! ¡Ay, chicos! ¡Así no se baja la fiebre! ¡Tati, Tati! ¡La gran fuente mágica se ha estrofiado! ¡Tienes que hacer algo, por favor! ¡Vaya! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Si la fuente no funciona, el mundo del mago estará en problemas! ¡Y es por eso que las mascotas de las brujitas también! ¡Perruno! ¡Ay, perruno! ¡Tranquila, abuelita! ¡Lo solucionaremos! ¡Vamos, Tati! ¡No hay tiempo que perder! ¡Socorro! ¡Que alguien cierre la nevera y que se lleve a los pingüinos a otra parte! ¡Oh! ¡Pero qué princesa tan bella ha venido a salvarme! ¡Tati, Tati, es por la fiebre! Cuando arreglemos la fuente, todo volverá a su normalidad y el gran mago también. Así que vayamos en busca de la fuente y solucionemos el problema. ¡No me dejen solo! ¡No te preocupes, gran mago! ¡Yo cuidaré de ti! ¡Lily! ¿Ya conoces a mis amigos los pingüinos? ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Guau! ¡Mira! ¡Oh! ¡Lluvia de caramelos! ¡Yupi! ¡Ahí está la casa del gran mago! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Tati! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tati! ¡Hay que limpiar el filtro que se encuentra en el fondo de la fuente! ¿Y por qué no lo echamos a la suerte, abuelita? ¡Porfi, Tati! Es que acabo de ir a la peluquería y no quiero que se me estropee el peinado. ¡Porfa! Mientras aprovecho y me tomo un selfie. ¡Está bien! ¡Iré yo! ¡Yay! ¡Vamos, Tati! ¡Tú puedes! ¡Aquí no podrás hacer daño a nadie! ¡Aquí no podrás hacer daño a nadie! ¡Puede! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Vuelve a casa para comprobar que Misifu y Perruno hayan mejorado! Yo me quedaré aquí para comprobar que todo está bien. ¡Qué susto! ¡Misifu, Perruno, qué alegría que estén bien! ¡Papi! ¡Ay! ¡Qué mal me siento! ¿Misifu? ¿Qué te pasa? ¡Ay, Tati! ¡Qué triste estoy! ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¡Qué feliz estoy! ¡Qué día tan bonito hace! ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer si no logro cumplir mis sueños? ¡Qué rarito está! ¡Oh! ¡Qué flores tan hermosas! ¡Pero qué árbol tan bonito! ¡Qué día tan bonito hace! ¿No es así, Tati? No entiendo nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué día tan horrible! ¡Todo me sale mal! ¡No me gusta nada! ¡Hola, hermanita! ¿Qué sucede, Tati? ¡Mira! ¡Mira! ¡Florecita, florecita! ¡Dime si me quiere mi princesita! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡Ay, ay! ¡No me quiere! ¡No me quiere! ¡Lo siento! ¡Ahora te devuelvo tus pétalos, amiguita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiere! ¡Yuppi! ¡Qué gran día! ¡Todo es precioso! ¡Me encanta! ¡Yuppi! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hacemos, Tati? No tengo ni idea, Lili. ¡Oh! ¿Qué le pasa a mi cascabel? ¡Dati, mira! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Oh! ¡Qué flor tan bonita! ¡Ajá! ¡Muah! ¡Muah! ¡Tres tristras! ¡Tus pétalos de vuelta tendrás! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Yay! ¡Muah! ¡Vamos, Missy Foo! ¡A casa de Mr. Morning, por favor! ¡Ajá! ¿Así que crees que el Gran Mago está enamorado y que es por eso que Missy Foo está así? ¡Ajá! ¿Así es? Así que necesitamos un invento que separe las emociones del Gran Mago de las emociones de Missy Foo. ¡Ah! ¡Eso es fácil! ¡A ver dónde está... ¡Mmm! ¡Esto no! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Solo hay que colocárselo al Gran Mago! ¡Eso es fácil! ¡Oh! ¡Mi bella princesa! ¡Muah! 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 ¿Ah? ¿El Gran Mago está enamorado de nuestra abuelita? ¡Eso parece! ¡Jejeje! ¡Espero que funcione! ¡Jejeje! 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 ¡Jeje! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh no! ¡Me va a atrapar! ¡Socorro! ¡Ja ja ja! ¡Qué divertido! ¡Es súper genial! ¡Ahhh! 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 ¡Buenos días Tati! ¡Por fin te has despertado! ¡Ja ja ja ja! ¿Sabes Tati? Estaba desayunando y luego pensé que sería mejor despertarte para no desayunar solo. ¡Ahhh! ¡Tati! ¡Ya verás cuando te atrape mi Sifu! ¡Creo que será mejor que salga corriendo! ¡Ja ja ja! ¡La la 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 la! ¡Llamemos a Tati y a mi Sifu para que vengan! ¡Me parece genial Lili! ¡Ja ja ja! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Dati! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Hola Lili! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Estás en la playa! ¡Hola, Mr. Morning! ¡Hola, Missy Fu! ¿Quieren venir, chicos? ¡Vamos, Tati! ¡Tati, vamos al agua! ¿Dónde está Tati? ¡Voy a buscarla! ¡Te acompaño! Yo los espero aquí. ¡Tati! ¿Qué sucede? ¡Es que me dan miedo los tsunamis! ¿Eh? ¿Y eso qué es? Es una ola gigantesca que se traga todo lo que encuentra por su camino. ¡Ah! ¡Qué miedo! Será mejor que vaya a ver lo que sucede. Chicos, ¿qué sucede? ¡No queremos ir a la playa! ¡No están miedo los tsunamis! No hay nada que temer. Aquí no hay olas gigantes. Además, aquí tengo el rayo encogedor, que sirve para encoger las cosas. Así que si viniera una ola gigante, no sucedería nada, porque la convertiríamos en una ola pequeñita. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué nos ha quedado! ¡Hagamos un selfie! ¡Digan Sirenita! ¡Sirenita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos al agua! ¡Yupi! ¡Mira, Lili! ¡Mira! ¡Mira, Sobre un pie! ¡Ah! ¡Al agua, patos! ¡Gracias, amiguito! ¡Mira, Missifu, lo que hace Tati! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos, miren! ¡Oh, no! ¡Es un tsunami! ¡Hermanita, ¿qué hacemos? ¡Nos ayuda! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquilos, chicos. Ya estoy aquí. Ya están a salvo. ¡Gracias, Mr. Morning! ¿Pero por qué eres tan grande? Chicos, creo que nuestro pequeño amigo cangrejo los ha encogido sin que se dieran cuenta. Y es por eso que han creído que esa ola era un tsunami y que yo soy un gigante. ¡Oh, no! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué rápido va esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué mareo! ¡Y si fue! ¿Por qué me has convencido para subirme aquí? ¡Porque parecía muy divertido! ¡Ay, me da vueltas todo! ¡Ay, me da vueltas todo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tranquilo, rata! ¡Yo te ayudaré! ¡Ya lo sé! ¡Puedes saltar y yo te atrapo! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien, está bien! ¡Puedo subir y bajarte con una cuerda! ¿Qué te parece? ¡No, no y no! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea mejor! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Eh? ¿Desde cuándo Tati es bombera? ¡Emergencia! 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 ¿Ah? 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 ¿Misifu? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ahora mismo voy para allá! ¡Ah! ¿Cuál es el problema, Misifu? ¡Se tronda de rata! Pero, Misifu, yo no puedo subir ahí. ¡Me da miedo la altura! ¡Porfí, ayúdame! ¡Ah! ¡Está bien, Tati! ¡Dame la cuerda! ¡Yo subiré! Pero algún día tendrás que explicarme cómo es que te dan miedo las alturas si vuelas en una escoba mágica. ¡Garras a la acción! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Tranquilo, rata! ¡Pronto estarás a salvo! ¡Ay! 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 ¡Gracias, Tati! ¡Me has salvado! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero si he sido yo! ¡Fuego! 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 ¡Ay! ¡Yo tendré que apagar el fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego ya se ha apagado! ¡Eres la mejor bombera que conozco! ¡Gracias, hermanita! ¡Gracias por salvarme, amiguita! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapado! ¡Mr. Bonning necesita nuestra ayuda! ¡Tranquilo, Mr. Bonning! ¡La bombera Tati ya está aquí! ¡Mi hermanita te salvará! ¡Está súper alto! ¡No llego! ¡Tati, tienes que usar la escalera! ¡Gracias, Missifu! ¡Así es mucho más fácil! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Oh, no! ¡Ahora estamos todos atrapados! ¡Todos no! ¡Aún queda Missifu! ¡Missifu, ayúdanos, por favor! ¡Tranquilos, chicos! ¡Ya voy! ¡Gracias, escobita! ¡Gracias, Missifu! ¡Muchas gracias! ¡Tú sí que eres un gran bombero, Missifu! ¡Muchas gracias! ¡Toma, Missifu! ¡Esto es para ti! ¡Gracias, amigos! ¡Oh, no! ¡Me has manchado! ¡Ahora verás! ¡Prepárate, Missifu, que voy por ti! ¡Oh, no! ¡No me atraparás, Lili! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué será eso? ¡Ja! ¡Oh! ¡Te atrapé! ¡Ja, ja! ¿Qué es eso, Missifu? ¡No lo sé, Lili! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un monstruo de barro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Me va a atrapar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡El monstruo me quiere comer! ¡Oh! Missifu, fíjate bien. ¡No es un monstruo! ¡Es un adorable y apachurrable elefantito bebé! ¡La, la, 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 la! ¡Un pastel cocinaré! ¡La, la, 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 la! ¡Y muy bien lo pasaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Lili! ¡Muy bien, Lili! ¡Muy bien, Lili! ¡Ya, ja! ¡Gi, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Te pillé! ¡Menudo susto que me has dado, Chubasquero! ¡Creí que había alguien en casa! ¡Menos mal que no nos ha visto! ¡Tenemos que ir con más cuidado! ¡Qué raro! ¡Me ha parecido escuchar a un elefante! ¡Aaah! ¡Espera un momento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese cuadro está torcido! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡La la 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 la! ¡Shhh! ¡Shh! ¡Ja! ¡Tarán! ¡Muy bien! ¡Siguiente paso! ¡Hay que trepar por las escaleras! ¿Están listos? ¡Sí, Missy Foo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahora le añadiré el plátano cortadito! ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Si yo lo había dejado aquí! ¡Seguro que las hormiguitas lo habrán tomado para hacer su pastel! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Le pondré fresitas! ¡Voy a buscar la nata! ¡Mis fresitas! ¡Esto no puede quedar así! ¡Si no, no podría acabar mi pastel! ¿Ustedes tomaron mis fresitas y mi plátano? Entonces, si no han sido ustedes... ¡¿Quién ha sido?! ¡Muy bien, equipo! ¡Prueba superada! ¡Missy Foo! ¿Dónde está Elefanti? ¡Pensaba que venía detrás tuyo! ¡Ah! ¡Oh Fantasma! ¡Elefantito! 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 ¡Vaya problemita! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Me puede ayudar alguien? ¿Quién me mandaría a mí subirme a este árbol? Si ya me lo decía mi madre y mis amigos y mi primo. Ah, también me lo decían papá y la abuelita. No te subas a los árboles, que después no puedes bajar. Pero es que es ver un árbol y no puedo, no puedo. Tengo que subir. Espero que aparezca alguien por este bosque tan solitario. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Ayúdame a bajar, por favor! Sí, sí, te ayudaré. Solo tienes que darme la mano y pasarte el árbol a mi escoba voladora. Pero, sobre todo, no mires abajo. ¿Por qué? Ahora quiero mirar, quiero mirar. Tengo que mirar lo que hay debajo. ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! Tranquila, no pasa nada. Alguien vendrá a rescatarnos. Tampoco he esperado tanto que aparecieras tú. Solo un día. Eso no es nada. Una vez estuve una semana entera con sus siete días y sus siete noches. Me dan miedo las alturas. Yo no quiero estar tanto tiempo aquí. A mí también. ¡Toma esto! ¡Me como tres galletas! ¡Muy bien! ¡Era una trampa, perruno! ¡Y has caído en ella! ¡Escobita! ¿Dónde me llevas? ¡Léguito! 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 ¡Por favor! ¡Qué genial es, Missy Boo! Yo venía a visitar a mi primo cuando de repente me encontré con este árbol y no pude resistir. Me dije a mí mismo, Melino, no subas a ese árbol, que después no sabes bajar. ¿Y después qué hiciste? Subirme al árbol y pedir ayuda. ¡Qué divertido eres, Melino! ¡Mira, Tati! ¡Tu escoba ha vuelto por nosotros! ¡Melino! ¡Qué alegría volver a verte, primo! ¿Melino es tu primo? ¡Vengan, chicos! ¡Los bajaré de aquí e iremos a tomar un té con galletitas para celebrar la visita de mi primo! ¿Melino? ¡Lily, no sé qué me ha pasado! ¡Oh, no! ¡Chicos, hay que detenerlo! ¿Qué es lo que le pasa? Creo que Melino ha visto otro gran árbol. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Rescatar a mi primo del árbol! ¡Ustedes rescaten a Melino! ¡Yo ahora vuelvo! Esto lo coloco aquí, y esto aquí, y... Debería servir para Melino. Lo siento, chicos. Me encanta trepar árboles. No pasa nada. Encontraremos una solución. ¡Melino! ¡Tengo la solución a tu problema! ¡Ten! ¡Póntela! De hecho, he fabricado una para cada uno de nosotros. ¡Ahora subamos al árbol! ¿Y ahora cómo bajamos, Mr. Monning? En realidad, estas mochilas son paracaídas. Cuando salten, tienen que apretar este botón verde. Y se abrirá un gran paracaídas. De esa manera, Melino, podrás subir a todos los árboles que quieras a partir de ahora. ¡Ahora! ¡Genial! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Al agua, patos! ¡Guau! Estas galletitas están deliciosas. ¡Mum, num, num, num! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Gama, gama! ¡Ahhh! ¡Lilli! ¡Socord! ¡Socord! ¡Estamos a salvo! Chicos, ¿qué estamos celebrando? ¡Mosquito! ¡Sí, soy yo! ¿Están preparados para lo que les espera? ¡No! Si se trata de comer galletitas con té, ¡cuenta conmigo! No, Misifu, no hay galletitas ni té. Pero sí que hay un gran recorrido que deben superar para poder volver a casa. ¡Se trata de un Wipeout! ¡Un Wipeout! ¡Qué divertido! ¡No, no! ¡No les tiene que gustar! Sabía que les encantaría mi idea. La primera en saltar por las burbujas flotantes será... ¡Chan, chan, chan! ¡Tati! ¡Yupi! ¡Soy la primera! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Dame una T! ¡Dame una A! ¡Dame otra T! ¡Y otra T más! ¡Y una Y! ¡No quiero saltar más! ¡Tranquila, Tati! ¡Yo te ayudo! ¡Dame la mano! ¡Saltaremos juntos! ¿Preparada? ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Muy bien, chicos! ¡La siguiente prueba es un super tobogán! ¡Pero si no me han dejado explicárselos! ¡No saques las garras, misifú! ¡Que pincharás mi tobogán! ¡Mi tobogán! ¡Socorro! ¡No quiero ser comido por una tortuga! ¡Tranquila, misifú! ¡No es una tortuga de verdad! ¡No pasará nada, misifú! ¡Yupi! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Chicos! ¡Tienen que saltar la barra y correr para llegar al otro lado de la colchoneta! ¡Pero tienen que ser más rápidos que la barra, si no! ¡Chan, chan, chan! ¡Saldrán volando! ¡No lo conseguiremos! ¡Claro que sí! ¡Nosotros podemos hacerlo! ¡Oh, qué pena! ¡Lily y Mr. Morning han sido... ¡Animinados! ¡Muy bien, tati, misifú! ¡Solo quedan ustedes dos! ¡Ahora tienen que pasar por las cuerdas colgantes! ¡Pero cuidado! ¡Porque el agua está muy heladita! ¡Bus, bus, 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 bus! ¡Oh, no! ¡Bus, bus, 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 bus! ¡Bravo, tati! ¡Lo has conseguido! ¡Bus, bu, bus, 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 bus! ¡Bravo, tati! Y lo mejor de todo es... ¡Chan, chan, chan! ¡Que los eliminados tienen que repetir el recorrido! ¿Qué? ¿Qué? ¡Este sueño es muy emocionante! ¡Misifu, cuidado! ¡Una nave extraña se aproxima por tu derecha! ¡Misifu! ¡Hemos perdido el control de la nave! ¡No creo que pueda solucionarlo! Creo que va siendo hora de que abandone este sueño. Espero que solucione el problemita. Si no, el sueño de Mr. Monning se convertirá en una pesadilla. ¡En fin! ¡Es hora de ir a otro sueño! ¡Vamos, Tati! ¡Muéstrame tu sueño que ya queda poco tiempo para que salga el sol! ¡Vaya! ¡Hoy el sueño de Tati no es emocionante! ¡Mejor voy a ver qué sueña Lily! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!¡Ah! ¡Ah! 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 ¡Misifu, has oído eso! ¡Misifu! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué raro! Será mejor que vaya a ver lo que ha sucedido. ¡Oh, no! ¡Mi Sifu está entrando en los sueños! Debo ayudarle antes de que quede atrapado en uno de ellos. ¡Uy, qué raro! ¿Por qué no hay nadie aquí? ¡Qué raro! ¡Oh, no! ¡Hoy es la reina zanahoria! Será mejor que me vaya de aquí antes de que... ¡Atrapen a ese gato! ¿Dónde se ha metido? ¡Es igual! ¿Quién quiere jugar a los dinosaurios? ¡Uf! ¡Escapado por los pelos! ¿Mi Sifu? ¿Oh? ¿Mi Sifu estás aquí? ¡Oh, no! ¡Me va a descubrir! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Viajaré a los sueños del gran mago! ¡Mis Sifu! ¡Mis Sifu! ¿Estás ahí? ¡Atrápenla, conejitos! ¡Liote! ¡Mis Sifu! ¡Mis Sifu! ¡Mis Sifu! ¡Li! ¡Despierta! ¡Mis Sifu! ¡Ah! ¿Mmm? ¿Pati? which ¿Qué haces aquí? Necesito que me ayudes a encontrar a Misifu. Ok. ¿Y ese conejito tan bonito? ¡Princesa zanahoria! Misifu está viajando por nuestros sueños y hay que encontrarle antes de que se quede atrapado en uno de ellos o antes de que alguien más escape de un sueño. ¿Dónde está? ¡Quiero salir de aquí! ¡Misifu! ¡Ayúdame! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tenemos que detener al Tortudragón! ¡No quiero! ¡Quiero irme a casito! ¡Cuidado, Misifu! ¡Que se está acercando! ¡Dati! ¡Dati! ¡Oh, no! ¡Sus amigas vienen a ayudarle! ¡Socorro! ¡Pati! ¿Has escuchado eso? ¡Sí! Creo que era la voz de Misifu. Pero, ¿de dónde viene? ¡Mira! ¡El cascabel de Misifu! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira, Misifu! ¿Acaso no son adorables? ¡Ya estás a salvo, Misifu! ¡No volveré a viajar a ningún sueño nunca más! ¡Socorro! ¡Ánimo, chicos! ¡Vamos! ¡Ya casi llegan! ¡Corre, Lili! ¡Corre! ¡No puedo más! ¡Por fin lo encontré! ¡Tranquilos, chicos! ¡Ya los tengo! ¡Yupi! ¡Hemos llegado a tiempo! ¡Tati! ¿Por qué hemos parado? No lo sé, chicos. Iré a averiguarlo. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ya hemos llegado al mundo mágico! ¡Ay! Siento comunicarte que todavía no hemos llegado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo ha podido suceder algo tan terrible? ¡Oh, tranquilo! Iré a ver lo que sucede. Y si puedo, lo solucionaré. Tú esperas aquí. ¡Mosquito! No habrás hecho tú esto, ¿verdad? No, no, Tati. De verdad. Yo solo soy el conductor. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues no lo sé. Será mejor que vayamos a averiguarlo. ¡El tren se ha averiado! ¿Qué? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Me he quedado atascada! ¿Qué podemos hacer, Tati? Por favor, tiren del pomo. A ver si así puedo abrir. ¡Ay, abuelita! ¿Qué es lo que está pasando? Verás, querida nieta. Se ha abierto un pequeño agujerito en el mundo de los resfriados mágicos. Y Tati Maligna y su fiel ayudante Mistifú han escapado. Son ellos los que han hechizado el portal para luego salir huyendo. ¡Oh, no! Sí, así es. Mistifú y Tati Maligna han escapado. ¡Miren! ¡Están allí! Abuelita, ¿cómo llegamos hasta allí? Perruno, por favor. Abre mi bolso mágico y envíales la escalera a modo de puente. ¡Ok, abuelita! ¡Vamos, chicos! ¡Crucemos al otro lado! Muy bien, chicos. Les voy a explicar lo que debemos hacer para poder acabar con el hechizo del portal del mundo mágico. Tenemos que encontrar el portal mágico que nos lleva al mundo de los hongos cantarines. Una vez allí, debemos buscar al duende que custodia los huevos de dragón. Y él nos dará la pócima que necesitamos para que todo vuelva a la normalidad. Pero no sabemos dónde está ese portal. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo sé dónde está! ¡Síganme! ¡Tenemos que pasar a través del tronco de ese árbol cuando tenga forma de hongo! ¡Ahora! ¡Vayamos a buscar al duende! Los estaba esperando. ¿Cómo es eso posible? Porque los hongos me cantan. Todo lo que sucede... ¡Muy bien, papi! Con esto y una nota de música que tienen que atrapar, obtendrán la pocín mágica con la cual deberán rociar el portal para que todo vuelva a la normalidad. ¡No creí, hija, sol, papi! ¡Yupi! ¡Ya tenemos la pócima! Las puertas quedan abiertas al punto mágico. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría más grande regresar a casita después de tener que estar fuera por tres días! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Casita, ya estoy aquí! ¿Qué te pasa, bonita? Cuéntaselo a la abuelita. ¡Ay! ¡Ay, casita! ¿Por qué huele tan mal aquí? ¡Socorro! ¡Ayúdame, abuelita! ¡Tranquila! ¡Descubriré lo que sucede! ¡Aquí no hay nada sospechoso! A ver si es el baño. ¡Oh! ¡Qué limpio está! ¡Perruno no lo ha ensuciado! ¡Un momento! ¿Dónde está Perruno? ¡Perruno! ¡Perruno! ¿Por qué no te has bañado? Porque estoy de vacaciones y no quiero bañarme Ahora mismo irás a la bañera Perruno, ya no tienes escapatoria ¡No! 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 ¡A la bañera! ¡Ah! 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 ¡Esto no puede ser! Ahora mismo llamaré a Tati y a Lili para que vengan a ayudarme ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Pobre casita! Escobita, entra y saca a Perruno Tranquilas chicas, ya voy yo a buscarlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no me quiero bañar! ¡Ah! 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 ¡ ¡Ajá! ¿Chicas? ¡Ajá! ¡No pueden conmigo! ¿Y ahora qué hacemos? Tendremos que darle más potencia a la manguera. ¡Ríndanse! ¡Eso nunca! ¡Es súper importante estar limpios! Creo que sería buena idea llamar a Mr. Money. Abuelita, ¿qué sucede? Necesitamos tu ayuda. ¡Ya voy! ¡Qué mal huele! ¡Los he vencido! ¡Chicas! Con estos trajes y las super mochilas de propulsión de ambientador, conseguiremos dejarlo limpio. ¡Oh no! ¿Qué puedo hacer? ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Escudo de moscas! ¡Oh no! ¡Hemos vuelto a fallar! ¡Ahora sí que los he vencido! ¡Chicos! ¡Ya he vuelto de mis vacaciones y les traigo regalitos! ¡Ah! ¿Qué huele aquí? ¿Y qué les ha pasado? ¡Perruno! ¡A la ducha! ¡Sí, Missy Fu! ¡Ya voy! ¡Pero no! ¡Perruno! ¡Perruno! ¡Nos todos ya podremos esperar! ¡Yo te espero! ¡Ven! ¡Que este mundo encantado es de verdad! ¡Ven! ¡Que mi corazón se alegra cuando estás! ¡Todos están aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cansadita que estoy! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Ven ya ya! ¡Vis amigos nos van a sorprender! ¡Voy la aventura sin igual! ¡Abuelita! ¡A desayunar! ¡Perruno! ¡Ah! 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 ¡Abuelita! ¿Qué te sucede? ¡Ay! ¡Ay perruno! ¡No sé! ¡Llama a Tati para que venga a ayudarme que estoy súper agotada! ¡Está bien abuelita! ¡Ahora mismo voy! ¡Entonces! ¡Fue aquí donde sucedió! ¡Sí! 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 ¡A la orilla del río rellenando mi botella de agua! ¡Ajá! ¡Cuando resbalé y dentro del río no podía ver nada! ¡Ah! ¿Y después qué sucedió? Como no podía salir, comencé a gritar, ¡ayuda! 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 Y fue entonces cuando apareció y me salvó. ¡El superhéroe! ¡Ajá! Bueno chicos, he de irme. Espero que logren encontrarlo. ¡Lo haremos! ¡Y descubriremos su identidad secreta! ¡Ay abuelita! Creo que deberías dormir. De esa manera dejarás de estar cansada. Pero si yo duermo toda la noche entera como un bebé. Pero por la mañana me despierto cansada. En ese caso, me quedaré esta noche para hacer guardia y así descubrir lo que sucede. ¡Y yo te haré compañía! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, perruno. Pues ahora solo queda vigilar a la abuelita. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Va a ser que me toque vigilar a la abuelita sola. ¿Y si lo casamos con la super red de mariposas de Mr. Money? Es buena idea, Missy Fu. Pero ya no se la podemos pedir a Mr. Money porque debe estar durmiendo. Es verdad. ¿Qué te parece si hacemos un grano ahí en el suelo y lo cubrimos con hojas? ¡No, Lily! Podría hacerse daño al caer dentro. ¡Ya lo sé! ¡Con las super burbujas de jabón mágicas! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡La abuelita no está! ¡Lo hemos atrapado! ¡Descubramos quién es! ¡Socorro! ¡No lo puedo creer! ¡Está aquí! ¡Chicos! ¿Qué les pasa? ¿Por qué no me has dicho que eras tú la super héroe? Chicos, no soy ninguna super héroe. ¿Qué? Solo estoy buscando a la abuelita que se ha perdido. ¡Vamos! Por el camino se los explicaré todo. ¡No corro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡El zombie me quiere morder! ¡Los gritos proceden de allí! ¡Miren! ¡Parece la abuelita! ¡Está ayudando a Melino! ¡La abuelita es la super héroe! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡La abuelita es una super héroes anápula! ¡Pero si se queda dormida, ¿cómo vuelve a casa? ¡Es un misterio que queda sin resolver! ¡Qué buena pinta, Frankie! ¡Oh, con mermelada de tomate! ¡Mi favorita! ¡Pues sí que te ha gustado la tostada, Drácula! ¡Ah! ¡Mi colmillo! ¡Drácula! ¡Despierta, Drácula! ¡Despierta! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Te encontré, Lili! ¡Qué divertido! ¡Misifu! ¡Voy por ti! ¡Sí! ¡Dati! ¡Dati! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Qué ha pasado, chicos? ¡A Drácula se le ha roto el colmillo! ¡Pobrecito Drácula! ¡Qué raro! ¡Ya deberían haberme descubierto! ¡Mejor será que me vaya a ver qué sucede! ¡Uy! ¡Qué raro! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡A Drácula se le ha roto el colmillo! ¡Y yo seré su dentista! ¡Uy, uy, uy! ¡Creo que no es muy buena idea! ¡Oh! ¡Y encima el pobre no ha desayunado! ¡Toma, Drácula! ¡Ja! ¡No quiero! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Uy! ¡Pobre Drácula! ¡No sabe lo que le espera! ¡Drácula! ¡Tienes que comerte toda la papilla! ¡Para crecer sano y fuerte! ¡Ajá! ¡Abre la boquita que viene la sofrida! ¡No quiero! ¡Drácula! ¡Ya puedes pasar al sillón! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuánta sangre hay! ¡Tranquila, hermanita! ¡Yo te ayudo! ¡No creo que esté choyuchonado a un chigo chintiente! ¡Ya sé! ¡Limemos el otro diente! ¡Ja, ja, ja! ¡Socorro! ¡Tranquilo, Drácula! Lo que podemos hacer es sacarte el otro colmillo y de esa manera me entra el ratoncito, pero es a traerte un regalito. ¡Qué genial! ¡Regalitos, regalitos! ¡Ayúdame, me se fue! ¡Lo que tenemos que hacer es un colmillo nuevo para Drácula! ¡Qué gran idea! ¡Ajá! ¡Miren y observen! ¡Qué bonito ha quedado el colmillo nuevo de Drácula! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si no te gusta, lo arrancamos y solucionamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Misifu! Creo que será mejor que lo intentes tú. ¡Está bien! ¡Yo lo haré! ¡Ah! ¡Drácula, despierta! ¡Uy, menos mal! ¡Mi colmillo está en su sitio! ¡Todo ha sido una pesadilla! ¡No, Drácula! ¡No ha sido una pesadilla! ¡Misifu te ha hecho un colmillo nuevo con ayuda de Tati y Lili! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres una tostada, Drácula? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Supere! ¡Ajá! 3, 3, 3 Soy un gosanito Soy un gosanito Miau 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 Micefoo Apaga la luz por favor Micefoo Por favor no puedo dormir Micefoo Apaga la luz de una vez ¿Qué luz? Si está apagada Me ha despertado y ahora no me puedo dormir Mejor será que vaya a tomar una leche calientita ¡Mmm! 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 ¡Deliciosa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así no hay quien duerma! ¡Mmm! 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 Vaya, otra vez me he despertado Contaré ovejas a ver si funciona Una oveja, dos ovejas, tres ovejas Toma, Lili Toma, Missy Fu Una almohada Gracias ¡Juguemos al 1, 2, 3 pica pared! ¡Me encanta ese juego! ¡Me apunto! Uno, dos, tres... ¡Pica pared! A ver esas estatuas Ya saben, quien se mueva comienza de nuevo ¡Eso no vale, Tati! ¡Me estás haciendo reír! ¡Te has movido! ¡Tienes que empezar desde el principio! ¡Tati, ¿qué le sucede hoy a Missy Fu? Creo que esta noche no ha dormido muy bien ¡Qué raro! ¿Por qué sale agua de su casta B? ¡No lo sé, Lili! ¡Está frío! ¡Uy, chicas! ¡Lo siento mucho! ¿Y toda esta agua de dónde sale, Gran Mago? De mi casita, que se ha inundado El problema viene de aquí fuera Pero, por lo que veo, Missy Fu no está nadando Así que eso solo puede significar Que aquí hay algo tapado con magia ¿Y qué buscas? ¡Esto! Creo que hay alguien viviendo en la oreja de Missy Fu Eso explica por qué Missy Fu no duerme bien últimamente ¡Miren, chicas! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Ah! ¡Sacabarra! Lo siento mucho, Missy Fu Encontraré otro sitio donde vivir Ya me voy ¡Ah! ¡Chicos! ¿Qué sucede? ¡El pobre bichito se ha quedado sin casa! ¡Podría vivir con el Gran Mago dentro del cascabel! ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Es la hora del cuento! ¡Yupi! ¡Me encantan los cuentos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y Shifu lleva la pelota! ¡Va directo hacia Lili! ¿Podrá la portera parar el gol? ¡Claro que lo puedo parar! ¡Ya lo verás! ¡Lili! ¡Lo siento! ¡Estás bien! ¡La he parado, Misifu! ¡Soy una gran portera! ¡Sí! ¡Eres la mejor portera que hay! Misifu, ¿qué te parece si merendamos? ¡A mi barriguita le parece una gran idea! ¡A mi barriguita le parece una gran portera! ¡A mi barriguita le parece una gran portera! ¡Estás ensuciando el planeta y el lugar donde viven nuestros amigos, los animales y nosotros! ¡Debemos tirarlo a la basura! ¡Imagina que todos tirásemos la basura al suelo! ¡No podríamos vivir en nuestro bonito planeta! ¡Debemos cuidar de él! Perdón, señor hormiguita. No lo volveré a hacer. ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen? Misifu me ha enseñado que no se deben tirar las cosas al suelo, porque si no ensuciamos el planeta. ¡Muy bien! Es súper importante cuidar de nuestro planeta. ¡Qué bueno estaba! ¡Y ahora la cáscara a la basura! ¡Tati! ¿Qué sucede? Chicos, no se puede tirar todo en el mismo cubo de basura. Hay que reciclar. ¿Reciclar? ¡Sí, sí! ¡Reciclar! Antes de tirar alguna cosa a la basura, podemos valorar si podemos reutilizarla. Y por otro lado, debemos de tener en cuenta a la hora de tirar la basura, dónde va cada cosa. Pues no se debe echar todo en el mismo lugar. Y esos cubos de distintos colores, ¿para qué son? ¡Para hacer bonito el paisaje! No, Misifu. No son para hacerlo bonito. Los colores de estos cubos nos indican dónde debe ir cada cosa. Dime, Misifu. ¿Para qué sirve el de color azul? ¿Y el de color amarillo? Verán, el de color azul sirve para tirar papeles y cartón. El de color amarillo es para los envases de plástico, las latas. El de color marrón es para los restos de comida. ¡Oh! En el de color marrón tendría que haber tirado la cáscara de plátano, ¿verdad, Tati? Sí, así es, Misifu. Y el de color verde es para el vidrio. ¿Qué les parece si hacemos un juego? ¡Sí! Toma, Lili. Colócala en el container que crees que va. ¡Muy fácil! ¡En el de color marrón! ¡Muy bien, Lili! ¡Mi turno! A ti te voy a dar... esta botella de vidrio. Pero, hermanita, si hacemos un florero con esa botella, en vez de tirarla a la basura, ¿también estaríamos reciclando? ¡Claro que sí, Lili! Porque la estaríamos reutilizando. En ese caso, me la quedo para hacerle a la abuelita un florero para su cumpleaños. Bueno, chicos, ¿qué más ideas se les ocurre para cuidar del planeta? ¡Yo! 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 ¡Dime, Lili! ¡Muy bien, Lili! ¡Muy bien, Lili! ¡De esa manera se ahorra agua! ¡No se deben arrancar las plantas! ¡Debemos cuidar de los animales, de los árboles, las flores! ¡Estupendo, Misifu! Las plantas y los animales son seres vivos y se deben respetar y cuidar. ¡Y las plantas nos proporcionan alimentos! ¡Es verdad, Misifu! Y también nos aportan el oxígeno que necesitamos para poder respirar. ¿Qué más podemos hacer para cuidar del planeta? ¡Se debe apagar la luz cuando no se necesita! ¡Usar los papeles por los dos lados! ¡Muy bien, chicos! Ahora ya sabemos un poquito más para poder cuidar de nuestro planeta. ¡Sí! ¡Nati! ¡Bienvenidos a la carrera anual de globos! ¡En el globo de color azul, el equipo formado por Tati y el gran mago! ¡Yay! ¡Ay, Tati, qué emoción! ¡En el globo amarillo, el equipo formado por Lili y Perruno! ¿Te gustaría tomar más té, Lili? ¡Sí! ¡Por favor, Perruno! ¡Vaya, vaya! Parece ser que en el equipo amarillo no están nerviosos por comenzar la carrera. ¡Ya veo, Mosquito! ¡Forman un equipo de lo más peculiar! Y dinos, Mosquito, ¿quiénes son los participantes del equipo rojo? ¡Son Mr. Bonin y Missy Fu! ¡Genial! ¡Hoy es el viento perfecto para ganar la carrera! ¡Missy Fu! ¿Puedes explicarnos por qué inflas un flotador? ¡Lo inflo por si el globo se desinfla! Pero los flotadores son para el agua, Missy Fu. ¡Vaya! Parece que Missy Fu ha tenido otra idea. ¡Así es, abuelita! ¡Así es! ¡Tres, dos, uno! ¡Tati! ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos van a ganar? ¡No sé, Gran Mago! ¿Por qué no avanzamos? ¿Una galletita? Mosquito, parece ser que el equipo de color azul tiene problemas. ¡Así es, abuelita! Se han olvidado de desatar la cuerda. ¡Les ayudaré! ¡Sí! 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 ¡Gran Mago! ¿Por dónde tenemos que ir? Un momento, que lo mire en el mapa. ¡Ups! ¡Tati! Creo que es hacia la izquierda. ¡Socorro! ¡Tranquilo, Missy Fu! ¡Yo te salvo! Y ahora... ¿Qué es eso, Mr. Money? ¡Es mi nuevo invento! ¡Es un mini robot! ¡El cual aspira todo lo que le pidas! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Robotic, necesitamos que aspires todos estos globos. ¿Puedes hacerlo? Globos, globos, yo aspirar. Globos, globos. ¡Muy bien, Robotic! ¡Aspirar, aspirar, aspirar! ¡Oh, oh! ¡Más globos! ¡Más globos! ¡Socorro! ¡Tuturú! ¡Equipo amarillo al rescate! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aten la cuerda a su globo! ¡Ja! Y mientras el perrú no distrae a la arañita, deben cruzar por la cuerda hasta llegar a nuestro globo. ¡Muy bien! Cierra tus ojitos. Dormir es divertido. Soñar con aventuras sin igual. Ya se ha dormido. ¡Felices sueños, arañita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Socorro! ¡Perruno, Lili, ayuda! ¡Equipo amarillo al rescate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo, mosquito! Parece ser que el último equipo que ha salido ha sido el primero en llegar. ¡Felicidades a Lili y Perro! ¡No, Lili! ¡Pero se perdió! ¡Nati! ¡Socorro! ¡Quiero bajar de aquí! ¡Esto está muy alto! ¡Tranquila, Tati! ¡Pronto bajaremos! ¡Verás que es divertido! ¡Odimo, hermanita! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Yupi! ¡Ha sido súper emocionante! ¿Les ha gustado? ¡Ha sido genial! ¿Se quiere subir otra vez? ¡No! ¿Y tú, Mr. Money? No, gracias, Lili. Pero vayamos a la atracción de las donas rápidas. Es súper divertida y Perro no nos está esperando allí. ¡Ay, qué nervios! Ya es nuestro turno y tenemos que montarnos rápido, porque la barquita no se detiene para que subamos. ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Vamos, Missy Foo! ¡Es tu turno! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¿No les parece que esto va muy rápido? ¡Así es más divertido! ¡Miren! ¡Una cascada! ¡Por qué se está moviendo tu bola! ¡Ha sido súper divertida y refrescante! ¿Dónde vamos ahora? ¡Guau! ¡Hay muchísimas atracciones! ¡Creo que esta puede ser divertida! ¡Parece un barco pirata! ¡Vayamos! ¡Yupi! ¡Yuju! ¡Yupi! ¡No pienso bajarme de aquí nunca! ¡Yo tampoco! ¡Yuju! ¡Vaya, Mosquito! ¡Ahoy, guiumetes! Deben colocarse este gorro de pirata para poder subir a bordo del barco pirata. ¡A la de tres, digan! ¡Ahoy! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahoy! ¡Ah! ¡Guau! ¡Era una cámara mágica! ¡Ah! ¡Yuju! 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 ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Abuelita! ¿No bajan? ¡No, Lily! Es que ya nos hemos montado en todas las atracciones del parque. Y esta es sin duda la que más nos gusta. ¡Wii! ¡Ya! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Y ahora a qué atracción podemos ir? ¡Ah! Hay tantas que es difícil elegir una. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esta montaña rusa es muy divertida! ¡Se las recomiendo! ¡Gracias Mosquito! ¡Gracias Mosquito! ¡¿Quién quiere ir a la montaña rusa? ¡Yo! ¡Más animados! ¿Quién quiere ir a la montaña rusa? ¡Yo! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Pitín, el pequeño conejo, no se asustó del enorme dinosaurio que se lo quería comer. Al contrario, sentía curiosidad por saber cómo había llegado aquel dinosaurio hasta allí. ¡Oye, dinosaurio! ¿Puedo hacerte una pregunta? Preguntó el conejo y el dinosaurio lo miró extrañado mientras se sentía con la cabeza. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡No lo sé! ¡No me acuerdo! Respondió el dinosaurio pensativo. ¡Ja, ja, ja! ¡Tati! ¿Qué te parece si vamos a la piscina? ¡Ah! ¡Tati! ¡Ah! Misifu, ¿qué pasa? ¿Quieres ir a nadar? No, gracias, Misifu. Prefiero seguir leyendo este libro que es súper interesante. ¿De qué se trata? De un dinosaurio que viaja en el tiempo y se encuentra con un conejo que le quiere ayudar. No entiendo cómo te puede gustar tanto leer, Tati. Porque es súper divertido, Misifu. Ahora estoy súper intrigada con lo que sucederá. ¿Podrá regresar el dinosaurio a su casa? ¿Se comerá el pobre conejito o se harán amigos? ¡No sé, Tati! ¡No sé! Misifu, ¿sabes lo que es un libro? ¡Claro que lo sé! ¡Un libro son muchas páginas juntas con un montón de palabras escritas en él! ¡No, Misifu! ¡Un libro es un tesoro! ¿Un tesoro? ¡Ajá! ¡Sí, sí, mi querido amigo! Un libro es capaz de hacerte reír, de hacerte llorar, de enamorarte... ¡Ah! Un libro es capaz de hacerte soñar. Te hace vivir miles de aventuras, Misifu. Los libros son mágicos. Deberías de leer alguno. Así lo entenderías. ¿Pero qué libro crees que me gustaría? Hay muchos estilos diferentes, pero ya sé. ¡Wow, Tati! ¡Cuántos libros! ¿Te los has leído todos? Sí, y me han encantado. Mira este de aquí, es de risa. En él podrás encontrar un montón de historias divertidas o chistes. ¡Qué divertido! ¿Qué más estilos de libros hay? Mmm... ¡De amor! ¡No, eso no me interesa! ¿Hay libros de misterio? ¡Claro que sí! ¡Aventuras donde no sabes lo que va a pasar! ¡Donde un detective se encuentra rodeado de peligros y misterios que debe resolver! ¡Oh! ¡Creo que me gustará ese libro! ¡Es cierto, Misifu! ¡Seguro que te gusta! Además, a mí se me da muy bien resolver misterios. ¡Ay! ¡Qué raro! ¿Dónde se ha freído el sol? ¡Aah! ¡Yo también, Missy Foo! ¡Lili! ¡También existen los libros de terror! ¡Auuu! ¡Será mejor que no lea ese estilo de libros! ¡Porque si no, no dormiré en la noche! ¡Hola, chicos! ¡Muchas gracias, Tati, por dejarme el libro de Leonardo da Vinci! ¡Me ha encantado! ¿Sabí qué? ¿Es un aventurero? Leonardo da Vinci fue un pintor, escultor, inventor italiano, el cual realizó muchísimas obras importantes, como la Monalisa. Es una biografía donde puedes leer sobre la vida de diferentes personas, como por ejemplo... ¡Salvador Dalí! Un pintor de bigotes grandes que hacía unos cuadros muy curiosos. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Verdad que sí? ¡Leer es súper divertido! ¡Voy a comenzar a leer a partir de hoy! ¡Es una idea genial! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Misifu! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Misifu! ¡Ya es hora de ir a dormir! ¡Déjame leer un ratito más, Porfi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!